. Seguro. Con cuidado, ¿eh? Grande, ¿no? Se acenten mucho de gracia debajo. Vale, mira. Me voy a cerrar bien todo el hígado. Casi ya, por la tumba de la persona. Y... Hay que tirar bastante. Y luego está el tema de que, ya verás, no se llegan a soltar. O sea, se abren, se aflojan un poquito...